En la etapa de la prealta, son cuatro, a veces tres días, que el hecho de que puedan estar aquí, liberan una cama que puede necesitar algún paciente de nuevo ingreso. Entonces, son este tipo de medidas que vamos a seguir haciendo para cumplir ese objetivo. Que nadie en Puebla, que necesite una cama hospitalaria, se quede sin ella. Oiga, preguntarle, ayer algunos familiares de la Margarita de Sion, que a sus pacientes los van a trasladar al autódromo hermano... Cuidado, cuidado, no se empujen, por favor. Entonces, preguntarle, ¿qué información tendría sobre esta fase de traslados de Puebla a la Ciudad de México? ¿Y cuántos enfermos con coronavirus se irían a la Ciudad de México? No, la intención es que podamos atender a todos en el mismo lugar. Sin duda, el IMSS opera muchas veces como sistema, que no reconoce una frontera estatal. Y hubo algunas personas, justamente de la Margarita, convalescientes también, que fueron al hospital temporal del autódromo hermano Rodríguez. Son cerca de 11. Pero la intención es que ya todos ellos puedan regresar a este hospital y que no tengan que hacer un movimiento sanado. ¿Cuántos familiares a este podrían... Bueno, el Seguro Social como estos... Gracias.